...que desde hace cinco años, esperan la entrega de la segunda fase de la peatonalización de esa vía. Hoy, en audiencia de pacto de cumplimiento, se confirmó que habrá nueva prórroga. Dice la administración que hasta el 15 de diciembre. Cuéntenos, Emily. Jonathan, buenas noches. Pues hoy, en la audiencia de pacto de cumplimiento, el juez declaró justamente esta audiencia como fallida. Y los verdaderos preocupados en esta ocasión son justamente los comerciantes que no paran de reportar pérdidas. Este es el informe. Hoy, ante el juez 32 administrativo de Bogotá, se realizó la última audiencia de pacto de cumplimiento entre el distrito y comerciantes de la carrera séptima por las obras que se adelantan de peatonalización en su fase 2. La obra tendrían que entregarla el 26 de septiembre, lo cual no va a ser así. Una fecha estimada dijeron que era el 15 de diciembre, pero en la audiencia nos dimos cuenta que no va a ser posible. Según el registro de la diligencia, el IDU le confirmó a los accionantes que la obra prevista según el contrato para el 26 de septiembre se entregaría para el próximo 15 de diciembre, lo que en términos generales sería el quinto aplazamiento desde que fue adjudicada la obra en el 2015. La obra se encuentra en un 52% adelantada, es decir, falta un 48%. Ese 52% tomó seis años construirlo. La pregunta que le hacemos a la administración distrital es cuánto más va a tomar en afectación de los derechos e intereses colectivos la terminación de las obras de la carrera séptima. Los comerciantes manifiestan desde ya preocupación porque auguran más pérdidas para sus bolsillos. Hemos tenido una crisis económica muy grande por la afectación de la obra, la cual ha hecho cerrar muchos establecimientos, podríamos decir que el 35% de los establecimientos se han cerrado y lo cual las pérdidas son numerables. Tienen que hacer a los comerciantes, entregar locales fracasados, sin empleo y nada. ¿Cuánta gente se quedó sin empleo? ¿Cuánta se quedó en los bancos? Los comerciantes se quedaron en los bancos porque no tenemos el corazón de la señora directora del IDU a ponerle el pecho a esta séptima. El IDU afirma que la obra se encuentra en un 52% de avance Y ante la solicitud de respuesta del sistema informativo Nos manifestaron que hoy no se pronunciarían al respecto Qué barbaridad Precisamente usted, querida Emily Fue a recorrer esas obras que según los documentos conocidos en City Noticias Presentan, como dicen los comerciantes, un avance de solo el 52% ¿Qué encontró? ¿Qué le comentaron? Jonathan, pues miren, la que sería la quinta prórroga Los comerciantes manifiestan que no confían en lo que el distrito les ha manifestado Sin embargo, hay que manifestar también que estamos esperando la respuesta del IDU Que al parecer, abrimos comillas, se daría mañana Esos son los resultados de nuestro recorrido A 52% de avance de la obra, así luce el tramo de la carrera séptima entre las calles 22 y 23 Los comerciantes manifiestan que los pasillos de este centro comercial están vacíos A causa de la obra Manifiestan que en un buen día podían vender 500 mil pesos Ahora están regresando a sus casas con ventas de 4 mil, 5 mil o incluso no venden nada Ella es Marcela Arias, administradora del Centro Colombiano de Artesanías Esta parte la tenemos abierta hace más de un mes El acceso al establecimiento está lleno de obstáculos El turista no quiere entrar al centro comercial, se encuentra muy sucio La salud se nos está viendo muy afectados por el tema del polvo Los comerciantes venden o entregan sus locales comerciales porque no dan abasto Tenemos entre 15 y 16 unidades comerciales desocupadas Según la administradora han perdido todas las fechas del año en las que el comercio podría haberse beneficiado Y siempre para nosotros el año pasado no hubo comercio y este año tampoco lo hay Más o menos hace 15 o 20 días había tomado la decisión de entregar mi local Porque pues si no hay producción, si no se vende, pues definitivamente uno lo que tiene que es entregar Porque pues de dónde va a sacar para poder cumplir con sus obligaciones Empezando por el canon de arrondamiento, por la administración Para los expertos el distrito debe llegar a acuerdos con la población afectada para reducir el impacto Facilitar el acceso al local, no afectar tanto la visibilidad de las vitrinas, de la publicidad que el comerciante haga Facilitar el acceso, pero no un acceso como tortuoso con tablas y eso Los comerciantes en su mayoría manifiestan que ya no hay confianza y que están cansados de la espera En esta novela que suma otro capítulo solo podemos decir amanecerá y veremos